Cruz Roja Española lanza un llamamiento para ayudar a las víctimas del terremoto en Ecuador. En colaboración con la Cruz Roja Ecuatoriana, ya nos encontramos en la zona para evaluar las comunidades más afectadas y las necesidades más urgentes. Si quieres colaborar, llama al teléfono 922 44 90. También puedes mandar un SMS con la palabra ayuda al 28092. El coste íntegro del mensaje, 1,2 euros, se destinará a Cruz Roja.